Con el permiso de ustedes voy a cantar un corrido Por causa del contrabando ya se encuentran detenidos De Michoacán, Juan y Beto, Oscar de Estados Unidos Salieron de Michoacán, iban con rumbo a Tijuana En un carro americano llevaban la marihuana Beto, Camacho y Peliza, Oscar también con la rana Llegando a Guadalajara, Beto le dijo a la rana Tú te vas a ir en un barco, te llevas la marihuana Oscar y yo te esperamos en un hotel en Tijuana Peliza se fue con Juan para hacerle compañía Llegaron a Mazatlán, llevaban la mercancía Se subieron en un barco que a La Paz se dirigía Se pusieron muy nerviosos cuando del barco bajaron El gobierno de la paz, el carro le revisaron Hallaron la marihuana y ya de allí no pasaron A Peliza la golpearon, a ver ella que decía Que rico yo no sé nada, a Juan ni lo conocía Yo solo vengo de raite, sin saber lo que él caía Juan dijo el carro no es mío, tampoco la marihuana Yo solo ando manejando para ganarme una lana El dueño es un primo mío, me está esperando en Tijuana Los suben en un avión, pa' pronto se lo llevaron Oscar y Beto en Tijuana, estaban muy descuidados Cuando menos lo esperaban, ya los tenían bien rodeados Todos están prisioneros, causa de la marihuana Juan en las Islas Marías, Beto se encuentra en Tijuana A Peliza la soltaron, ella nunca supo nada Gracias, Beto se encuentra en Tijuana